Y no olvidéis los sorteos semanales, link ahí abajo en la descripción Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo Let's Play 2.0 Creo que lo he solucionado, he solucionado los problemas de lagging y todo lo demás Tengo una buena gráfica, una gráfica GTX, una GeForce de 4 GB de RAM Tengo un procesador i7, tengo un buen utilitario, no está mal Pero me daba problemas porque debía comer mucho recursos de RAM Y en la RAM ando un poco más limitado, aunque es de DR4 Y nada, entonces ahora estoy haciendo una pirulada, pero de la virgen Ya funciona, ya me va bien, ya me responde, ¿veis? Giro rápido, se mueve rápido y tal, entonces guay Y lo único que el montaje que voy a tener que hacer es un poco jodido Pero va, vale tío, avísadme si veis algún resto de Scrambles por ahí Esto tiene super prioridad, no vale Los ayudantes de la alcaldesa dicen que están demasiado ocupados Como para preocuparse por un gato Lo siento, mapache Venga, vámonos Consigue seguidores haciendo que la gente se haga selfies contigo Mantén pulsado LT para encontrar gente con la que hacerte selfies Vale Puedes hacerte selfies con la gente que tenga un icono de cámara sobre su cabeza Correcto Para pedirle a alguien que un selfie acércate a la persona en cuestión y pulsa RB Correcto Vale Hola vieja Ah, un selfie, he oído hablar de eso Sí, aunque no sabes muy bien lo que es, ¿verdad? Kunstegram Kunstegram Vamos a darle zoom Perfect, perfect, perfect Vale, vamos a hacer una fotuca Perfecto, no me estoy viendo ahora mismo con la cámara Estoy con tres cosas a la vez, esto es una locura Pero vamos, luego lo montaremos Por mapachegram Vale, ahí la abuela Qué moderna que es Abre mapachegram para ver el selfie que has publicado Vale, vamos a ver el selfie El niño nuevo Ahora la señora Farnicol te sigue Solo los que pasan para tus selfies se convertirán en seguidores Vale, correcto Pulsa Y para ver a quién sigue Es automática A ver, mapachegram seguirá de forma automática a tus nuevos seguidores O temas seguidores para aumentar tu rango de héroe En tu hoja de personaje Influencer nivel 1, 1 de 4 Vale Yo solo me hago selfies con gente popular Me haré un selfie contigo cuando tengas más seguidores, ¿vale? Capullo lo que quieras, pero te voy a untar a hostias Cuando vaya a casa voy a jugar a Star Trek VR Y va a ser increíble Vale Me parece cojonudo No sigo a cualquiera de las redes sociales Subnormal No te olvides de echar un ojo a las aplicaciones de tu móvil Ojeta y todo tipo de cosas super heroicas útiles Ojeta tu vieja Toma Vale, eso significa que te vas a hacer un selfie conmigo Claro, chaval Claro que sí, que soy molón Ahí Perfecto Otro seguidor, el cartero Seguidor nuevo Perfecto Kungstegram Influencer nivel 1, 2 de 4 Supongo que eres lo bastante popular para un selfie Supongo que eres lo bastante popular para un selfie Pues hazte un selfie conmigo, desgraciado Ánimo Venga Me sigue, Mati Ay Pues ya somos amigos Ay Perfecto Niño nuevo Has llegado al borde del universo conocido Más allá se encuentran los límites del espacio y el tiempo Que sí, ojete Vale Quita leche Que sí, que ya lo he pillado, desgraciado Lo que pasa es que se me queda ahí atascado con el puto niño este de los huevos Vamos a ver aquí Amangar cosas Río de tela, cinta americana Vale, perfecto ¿Puedo romper algo? ¿Reventar algo? Esto es una máquina de... Es un aire acondicionado Muñecos Nada Terrence y Phillip Un arco y flechas de juguete Nada, nada Bueno pues ¿En serio? ¿Puedo subir por aquí? ¿Podré mover el aire acondicionado? Va a ser que no voy a poder ¡Mira! ¡Hombroso cerdo! ¿Lo veis ahí? En la careta de hombroso cerdo ¡Ay, Algor, Algor! ¿Ahora qué? Cuando vaya a casa voy a jugar a Star Trek VR y va a ser increíble Perfecto Cojete Supongo que eres lo bastante popular para un selfie Venga, vale Ahora sí, soy popular Johnny me sigue Venga, 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 venga Ahí, eh Vale Vamos a abrir el teléfono Hoja de personaje L para buscar el mapa Luego pulsa A para abrirlo Es que va muy fino ahora Fotodoyo Joder Se va mucho, eh Tacos Freeman Habla con Super Craig En la casa de Craig La colisión de universos alternativos Reúnete con Kyle en su casa Orígenes y mapache grande están hechas Las misiones fijadas envían las notificaciones cuando cambien los objetivos Y quiero fijar esta también Mira, esa me pilla más cerca Ahora vamos a ver a Kyle Trajes 12 12 trajes Pero no me deja entrar, ¿o qué? Hoja de personaje 4 ¿Será que todavía no... No me han explicado ciertas cosas? L para acceder al mínimo Pa De puta madre Perfecto Perfecto Aquí habíamos mirado ya Está bloqueado Vamos a joder al padre de Butters Se la pela Adiós Con el mando es Casi mejor con el teclado manejar ese juego Por lo que estoy viendo Espero que seas mejor evitando problemas que mi pequeño Butters Con lo pobre, tonto y bueno que es Espera, espera, espera ¿Te haces un selfie conmigo, colega? Hace un selfie Si me hago un selfie contigo Te largarás de aquí Vale Bueno, venga Señores Stock Statch Sí, lo logramos Es que tú si hasta eres, majo Chatarra, historias y tal Vamos a mangar las cosas del frigo Papeillo Antídoto consumible Vale Lata de maíz en conserva Pan tortilla Caja de gachas ¿Tú te haces una foto conmigo, cerda? Eh, niño nuevo Hagámonos una foto Uy, otra entusiasta Los padres de Buttersson la polla Señora Stock Mejor nos soltamos el pelo Nos vemos en internet Si tienes tiempo de limpiar No tienes de restregar los platos con fruición Hasta que te sangren las manos Ah, muy bien Vamos a subir aquí Cosas Tecnología Tarjeta SD de drone Y libro de acciones De campamento Y tal ¿Y esto? Bloqueada Tendré que conseguir desbloquearla Vamos a entrar aquí Esa es la habitación de Butters, ¿no? O Butters Como dicen en español Hostia Mira Ahí brilla algo Lo habéis visto, ¿no? DVD de lucha Paquete de pañuelos Uy, paquete de pañuelos Y justo ahí No quiero deciros nada Vosotros mismos lo habéis pillado, ¿no? Tiene más pañuelos ahí Código de conducta Para aficionados a los drones Esto tengo que conseguir Tirarlo en algún momento Pero bueno, más adelante Estoy seguro Venga, vamos a salir Tenemos que ir a hacer Aquella misión Pero hay que dejar Todo esto limpio Hay que dejar todo esto limpio Sin cosas Medicamentos Supositorios Gustol Vamos a echar un tordo aquí Vale, eso ahí Oh, yeah Acumular gas Bien hecho No está mal Venga, 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 venga Que cae el pino Venga, venga Hay que joderse Cagoncete novato 20 puntos de experiencia Rango de héroe Ah, pero me voy Ya hemos hecho esto Así que echar tordos Así que echar tordos En las casas de los demás También Aparte de la mía Perfecto Ale, majo Con Dios Home sweet home Este niño Este niño debe de tener problemas ¿Qué pasa, zorra? ¿Por qué? Por meterte conmigo Por meterte conmigo Oye ¿No os hacéis un selfie conmigo? ¿Eso duele? ¡Eh, para ya! Este niño debe de tener problemas Te voy a dar unas puñaladas Tecnology Espera, espera, espera ¿Otra vez puedo mangar cosas? Buah, esto es una maravilla Ah, no Que aquí no había entrado ¿Cómo puedo subir ahí? Si es que A ver Porque esto no puedo cogerlo Sabrones Bueno Ya descubriremos cómo Venga, vamos para acá adentro La casa de Karman Nada Espera, espera Vamos a plantar un pino En casa de Karman Sí, vamos a plantar un chopo ¡Casita! Esa es la casa de la madre, ¿no? Digo, ese es... Aquí estoy, colega jugón Cuando entres en un baño Que no tiene reparo Cercaca Puedes conseguir cosas muy chulas Al usar el retrete Buena suerte, colega No, no, no Si ya lo había pillado No, 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 si ya lo había pillado Toma, tordo Toma, tordo Vapor de Cleveland Peligro biológico Y no he subido nivel o algo Da igual Ya No pasa nada No importa No quiero repetirlo Vamos a mangarlo Este mamón Chatar Mira, eso es un consolador Tapón anal Cemental de la raja Madre mía Qué golfa que es la madre de Karman Y aquí pues ya habíamos estado Creo que se lo habíamos ventilado todo Lo que pasa es que esto ya lo habíamos visto Si el list La que llevas, tío Si puta zorra mamá Y esas cosas Mr. T Venga Vámonos 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 Tirándome ya A ver El mapa Correcto Correcto ¿Quién hace algo así? Hay que ser malo No he visto Scrambles en los parques Pero tengo una corazonada Voy a ver dónde Dónde me lleva Vámonos Vámonos Hola, abuelo El tiempo pasa para tu abuelo, Billy Necesito condones Hecho de menos a mi perro Pache Es tan feliz y baboso Él me hubiera traído condones ¿En serio? Necesito chubasquero para el soldado Billy ¿Me traes un condón? Se te va la olla, ¿no? Sí, se te va la olla ¿Te viste así, tu abuela, mojón? ¡Qué asco de asco! Eres muy zorra, Tollena ¡Una coña, cagarro! Tienes muy pocos seguidores Tengo que... ¡Hola! Por zorra A ver qué tenéis en el frigo Hola, soy Toallín Tu colega jugón Recuerda Cuando desgues por la casa de alguien Mira siempre en la nevera Siempre hay una buena mierda Para robar en la nevera Ya, pero si todo lo que me dices, Majo Yo ya lo tengo en consideración ¡Vamos a plantar un tordo aquí! ¡Hostia! Y eso en otras casas igual Y no me habré dado cuenta Oye, si meto un puño aquí ¡Ah, Majo! Mira qué guay Seguro que es la habitación de la zorra De la hermana Guía de porno crimen divulgativo Que sabéis que el padre estaba capucha de Copa C Policinista novato A ver aquí ¡Oh, yes! ¡Oh, yeah! Aquí hay algo Tecnología Otro cajón Ejercitador de antebrazo Entrada para el concierto Las mujeres del rock ¡Ah, sí! ¿Os acordáis de...? ¡Ay, madre! Sí, sí, os acordáis Aquí ya habíamos entrado ¡Qué tonto estoy! ¡Es aquí! ¡Stand! Vamos a ver la habitación de Stan En el armario que tiene Vale, guerrero callejero Hoja de personaje de herramientas Hoja de personaje Coger todo y continuar Vamos a darle una hostia al pez este Videojuego de heroine hero ¿Sí, os acordáis? Del capítulo de Guitar Hero Guitar raro se llama en castellano De hecho, es autocorrector He escrito mojón No miércoles ¡Para! Que te follen Hola, colega Tú que eres más gente Oye, chaval, ¿sabes algo del tema? Alguien está rayando el coche de mi mujer Por las noches Sucede todas las noches Creía que era uno de estos putos críos Pero... En fin, mira Echa un vistazo A ver Quienquiera que esté rayando el coche También deja notas Me da miedo que sea un... Amante despechado o algo así No me podrás olvidar tan fácilmente Creía que lo nuestro era serio Le contaré a todo el mundo Cómo eres, zorra Escucha, estoy hasta los huevos De pulir la chapa Si pillas esta noche A quien esté rayando el coche de mi mujer Te seguiré en Mapache Graham Créeme Te interesa Soy influyente en el pueblo Averigua quien ha estado rayando el coche de Randy Así que aquí tengo que Esta vamos a fijarla Puedo fijar varias Solo una Solo una Bueno, pues vamos a reunirnos con Kyle Y nos bajamos de polladas Trajes 15 Cabeza Vamos a ver El rey Mira ahí Con casco Hostia de princesa Kenny Este no me lo pone Ah, sí ¿Sí me lo pone? Bueno, en el momento vamos con el que vamos Ropa, a ver De ropa Manos Bueno, del pelo es una locura Lo vamos a dejar ahí Bello facial Maquillaje base Hay una nueva de maquillaje Ah, pues Hoja de personaje La hoja de personaje Lleva un registro de progreso durante tu aventura El superhéroe Consigue títulos para rellenar la hoja de personaje Conseguirás puntos de experiencia Y mapache Te dejará una recompensa en la caja de juguetes de tu habitación Ajá Y esto es todo lo que puedo conseguir Y tal Una cosa dominada Otra cosa dominada Y tal Y son las cosas que tengo que hacer Perfecto Elaborar Elaborar es para construir cosas La aplicación La aplicación de Elaborar te permite Crear una variedad de cosas útiles Con recetas que te encuentres a lo largo de la aventura Requiere rango 5 de elaborador De momento No puedo, ¿no? Pero para más adelante Bien Y el inventario Y tal Venga Pues Vamos Chatarra Tienes que venir de noche El que esté haciendo esto Espera hasta el anochecer Vale, perfecto Puedo coger cosas ¿No? Vale, Randy Venga, Tron Ah, ya veo que he llegado al Palacio de las Nubes Hogar de cometa humana Puede que lo encuentre dentro Hombre Digo yo Digo yo Que habrá por aquí Que habrá por aquí Hay unas escaleras a las cuales puedo subir Oh Yes 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 Mantener Y ahora subir Cosas, cosas Cosas para el nene Foto de necroplastia de cara Kyle Tinta americana Y rollo de tela Vale Está, está, está Venga Vamos Vamos a ver a Kyle Un canelabro judío Pedantería en botella con corcho Solo de resurrección Consumible Vale Eso por el propio nombre ya se ve que es Papeo Caja de matza Oye, ¿y en el patio? El fuerte de Kyle Un tobogán Un tobogán Y nada Poco más Vamos a subir a ver al marica este Hola, Tron ¿Quién cojones eres? ¿En serio? ¿Mandas a un novato a mi señal de socorro? Eres un capullo, mapache Lo siento, niño Pero el problema es demasiado para un novato Hace unos días hubo una anomalía en el universo Otra versión de mí La cometa humana de otra dimensión Se presentó aquí Y se está cargando todo Ahora está arriba en mi cuarto Creo que nadie puede detenerlo ¿Eres tonto o es verdad? ¿Y un selfie? Eres tonto Tras esta puerta está la cometa humana de otro universo Yo no puedo luchar contra él Paradojas entre universos alternativos Así que tendrás que ocuparte tú Dale una somanta de palos Para que quiera volver a su universo en la costa este ¿Listo? ¡Pues a por él! ¡Buzum! ¡Hola, Kyle! ¡Le he vuelto! The Humankind Toads ¿Quién es tu amigo? ¿Ha venido a jugar? Bien, yo de otro universo Es hora de que vuelvas a tu universo ¿Qué quieres decir, Kyle? ¿Somos un equipo? No soy de otro universo Somos como super megacoleguis Como ves El primo asqueroso Es que da unas ganas de darle de hostias Que no Me vine dos semanas con mi primo Y quería jugar a los superhéroes Él me preguntó que qué superhéroe Y tu primo quiere que te vayas A tomar por el lado No puede serlo porque lo soy yo Así que le dije No podemos ser cometas humanas los dos Entonces se lo dije a la tía Sheila Y ella le dijo que tenía que hacer lo que yo dijera Porque soy el invitado ¿Te acuerdas? Y eres un puto retrasado Lo siento Yo de otro universo Es hora de que aprendas Que jugar a los superhéroes Es muy doloroso Niño nuevo Destruye ahora a mi alter ego Ay señor ¿Vamos a luchar? Pues eso ¿No querías jugar? Te voy a meter una mano de hostias Bueno, vale Lo que sea para que mi primo Y yo nos parezcamos más Prepárate de mi lucho Vas a pillar, colega Derrota a la cometa humana alternativa A empezar combate No he entrenado mucho Es una pelea sin contacto, ¿no? Contacto a Sack Esto va en serio Me temo que eso no es posible No me he traído las protecciones Me da igual A por él, niño nuevo Primo Kyle Podemos vencerle si unimos fuerzas Te voy a inflar a hostias Me gustaría Pero las reglas de universos paralelos Dictan que no puedo Oh, yeah Hay demasiadas decisiones Que tomar en este juego, ¿no? Podrías no jugar Eso puedes decidirlo también No seas tonto Vale Chicos, tiempo muerto Me está empezando a dar vértigo Ay, Dios Vamos, hombre Creo que los fluidos De mi oído Ya están estabilizados Ese último golpe No cuenta, ¿no? Estaba mareado Claro, claro No cuenta Te has recuperado Retrasado Ah, vale No me acordaba yo Como iba a... Te quemé las bolas Te quemé las bolas, chaval Tengo muerto Y nada Ya sabes que me dan ataques de asma Cuando me esfuerzo Sí, esto sería mucho más justo Si tuviera un escudo De algún tipo Como este pergamino de la Torá Que además tiene un gran valor sentimental Tío Ya cometa humana Es una alienígena No tiene nada de judío Y no puedes inventarte poderes En medio de la batalla No me lo invento Cumple el canon en mi universo alternativo Qué puto subnormal Qué asco da el primo de Kyle, ¿eh? Dan ganas de inflarle, ¿eh? El primo de Kyle Acaba de usar protección Indicado por la barra azul Situada sobre su salud Protección absorbe todo el daño Hasta que se agota Bueno, pues te voy a inflar No te dijeron tus padres Que no jugaras con fuego Porque mira lo que ha pasado ahora Ten cuidado nuevo La cometa humana del universo Te queman las bolas Es impredecible y peligrosísima Sí, te voy a hinchar Espera, creo que debería ser mi turno En lugar del niño nuevo Porque no espero cuando dije Tiempo muerto antes Así que creo que debería tocarme ¿Estás de broma? Eso es hacer trampas Estás flipando, chaval Me he pasado No me gustaría provocar daños permanentes Eso hace que me dé más rabia Y que me entren más ganas de pegarte Que lo sepas Creo que me has roto la nariz Y más Y te voy a romper el orto Vale, vamos allá Mi superpoder definitivo ¿Preparado? ¿Listo? Ay, Dios Bien Ira de cometa De un universo alternativo ¿En serio? ¿Qué? Maldito retrasado mental Claro que sí Veinte céntimos Bueno Me ha pagado mejor que yo Oh, ay, ay, Dios Creo que me he hecho polvo la hernia ¿Suficiente? ¿Yo alternativo? Sí, este rollo de superhéroes duele Mejor me vuelvo a mi universo Ah, ¿te vas? Anda a tomar por culo Sí, me vuelvo a mi universo Cometa humana Voy a echarme el ganfón en el oído Que tengo una rozadura De recibir tantos pedos Tío, no sé cómo dar las gracias Desde ahora llámame Si necesitas ayuda ¡Cometa humana! Pues ahora nos hacemos un selfie ¿No? Vale, sí Dos héroes pasando el rato Cae el seguidor nuevo Perfecto ¡Mola! Voy a estar aquí un rato Vale, vale, vale Y yo voy a mangarte un rato Así que no te preocupes por eso Que ahora lo tuyo es mío Perfecto Más cosas More things, baby Go cows ¿Qué pasa? ¡Vacas, vacas! Cuando visites la casa de otras personas No te cortes en abrir sus cajones Armarios y puertas ¡Eh, mira! ¡Ese tiene un pomodorado! Sí, sí, sí Ya lo sé, Toallín Si a eso estoy Vamos, me vas a explicar a mí Cómo se ratea Llevo muchos años practicando Desde que era un chavalín Bueno, se me da de cojones, chaval Vamos a ver Y plantar un tordo también Ahora vamos a plantar un truñaco aquí Vamos a dejar toda la pestuja A ver qué hay que hacer Dificulta grado 2 Ahí Aquí Venga, 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 venga Genial Vamos, dale caña Dale caña Dale caña No está mal Bien hecho Sacude el truño Sacude el truño Sacude el truño Que caiga Olé No me da nivel Ah, bueno, va Todavía no lo debemos haber hecho tan mal Vámonos Colega ¿Y aquí? Ele Kosukas Kosukas pal nene Macarrones Cartulina Aquí En este cajón Nada Hola ¿Qué pasa, tío? ¿Nos hacemos un selfie? Claro que sí, tronco Venga Ya tengo unos cuantos, eh Ya tengo unos cuantos Se han hecho fotos Eh, yo quiero hacerme una No puedes Ja, ja, ja Mira En el enchufe Pues para Ya casi como reclamo Para meter los dedos Qué guay Hay un montón de referencias a la serie por todos los sitios, eh De muchos capítulos, etcétera Ahí se podrá subir en algún momento, me imagino Bueno Venga, vámonos Hecho Ya casi he acabado de construir la base de la cometa Va a ser muy guay Vale, vamos a ver Le puedo dar me gusta Puedo hacer algo Tengo 166 seguidores Venga, va Vamos a hacer otra misión Hacemos otra misión Zuka Vamos a dar unas hostias Chatarra Espera, espera, espera Espera, espera Que el mapa se miraba de aquí, ¿no? Toma, pedo Estoy ahí Tengo que ir a hacerlo de Randy Vamos a abrir el mapa Claro, aquí hasta la noche nada Luego hay un montón de cosas por ahí Aquí está la caja de juguetes Que tengo cosas para coger Pero podría cogerlas más tarde Tampoco hay mayor problema, ¿no? Y esta es la casa de Craig Aquí no puedo pasar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí está la casa de Kenny, ¿no? O algo así Por aquí no se puede pasar todavía Por aquí tampoco Podríamos ir al fondo Esta es la granja, ¿vale? Sí, lo conozco La cancha ¿En la cancha qué podemos hacer? La cancha Tenten pies energéticos Café Twink Pros Etcétera Bueno, este capítulo No lo vamos a hacer muy largo Porque no sé lo que me va a llevar montarlo Va a ser una locura Quiero comprobar que todo vaya correcto Entonces, mira ¿Lo dejamos aquí, chicos? ¿Y nos vemos en el siguiente? Claro que sí Venga, en el siguiente vamos a ver a Super Craig Y vamos a hacer la misión correspondiente ¿Vale, chavales? Bueno, pues nada más Espero que seguíais A seguir Seguid bien, chicos Sed buenos Y nos vemos en el próximo vídeo Dale like Dale like Mamonas Venga Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo